Saludos, amigas y amigos de Puerto Rico, a los lectores de primera hora y también los amigos que sintonizan la transmisión de las carreras del hipódromo Camarero. Estamos transmitiendo directamente desde el hipódromo Churchill Downside, Kentucky, donde hoy miércoles amaneció bastante frío. A esta hora en que estamos grabando esta intervención, la temperatura está en menos de 50 grados, se registró hace un rato en 45 grados la temperatura, por lo que el día de hoy amaneció bien, bien fresco, en el caso nuestro que no estamos acostumbrados a este tipo de clima. Bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de venir al área de las cuadras del hipódromo Churchill Downs para observar los trabajos matinales y también poder captar algunas imágenes para ustedes que estamos observando en este momento sobre los trabajos matinales de algunos de los ejemplares que estarán participando tanto en el Kentucky Oaks como el Kentucky Derby de este próximo fin de semana. Nos topamos entre estos ejemplares con el caballo de nombre Pants on Fire, que es entrenado por Kelly Breen y que es trabajado por el jinete puertorriqueño Juan Pizarro, quien trabaja actualmente en los Estados Unidos en calidad de galopador y ocasionalmente también tiene la oportunidad de montar algunos ejemplares. Tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de conversar con Juan Pizarro en la mañana de hoy sobre esta experiencia de trabajar como galopador de un ejemplar que estará participando en el Kentucky Derby. Escuchemos cuál fue su impresión. Juan, ¿qué se siente ser parte de un evento como el Kentucky Derby en calidad de galopador? No como yo me esperaba vivir este sueño, pero Ben Aigüey se siente emocionante. Es algo que lo soñé algún día y ya se me está dando y me lo estoy gozando todos los días. Estás trabajando el caballo Pants on Fire. ¿Qué podemos esperar de este caballo? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo ha estado trabajando? Bueno, como te comenté detrás de las cámaras, yo me siento ahora mismo que estoy galopando el favorito porque él se siente como si estuviera en casa. Le gusta la pista, está súper nice y viene de hacer una carrera súper espectacular en el Louisiana Derby. Así que yo voy al mío hasta lo último. Bueno, también esta mañana tuvimos la oportunidad de ver trabajar al caballo Uncle Moe. El ejemplar representa la monta del jinete puertorriqueño John Velázquez en la carrera. Lo estuvimos observando también mientras lo estaban bañando en el área de su establo luego de su galope matinal del día de hoy. Hasta el momento, todo ha sido especulación sobre qué va a ocurrir con el caballo. Hay una expectación grande con él. Era el favorito del Kentucky Derby hasta que perdió en el Wood Memorial llegando en la tercera posición. El caballo se ha visto bien en sus galopes. De hecho, ha trabajado dos veces para este Kentucky Derby. Trabajó el día 26 de abril, mil metros en un minuto, un segundo y cuatro quintos. Y el pasado primero de mayo, trabajó mil metros en un minuto, un segundo y tres quintos. Se espera que el caballo participe en la carrera. Se ha visto bien, se ha visto mejoría en él. Hasta la semana pasada era cuestión de día a día. El caballo había sufrido una infección gastrointestinal que mantenía en duda su participación en el Kentucky Derby. Pero hasta el momento, el caballo ha reaccionado muy bien al tratamiento, ha trabajado muy bien y se espera que esté en la carrera este sábado. De hecho, para el Kentucky Derby, hoy miércoles se estará llevando a cabo la selección de posiciones de salida de esta prueba. Y en la edición de mañana, tendremos toda la información relacionada con este sorteo de las posiciones de salida del Kentucky Derby. Hasta aquí nuestra intervención. Será hasta la próxima.